que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos a mi canal CryptoPlygate donde estamos subiendo videos frecuentemente de juegos NFT de lo que son airdrop y de proyectos de criptomonedas que nos parecen interesantes y los compartimos acá con todos ustedes así que de plano mencionarles o pedirles que se puedan suscribir a lo que es mi canal y activar lo que es la campanita para que estén atentos de todos esos videos que vamos a estar subiendo en los próximos días así que sin más nada que decirles vamos con el video de hoy bien volvemos acá con un juego que traje hace tiempo atrás llamado Paradise Ticom básicamente es un juego de construcción en el que tenemos que hacer algunas misiones o actividades dentro de una isla pero vamos a traer varias cosas nuevas que este juego ha estado implementando en estos últimos días vamos primero con un play to airdrop que ellos mencionan o mejor dicho vamos primero con un pase o un paradise pass NFT pero para eso vamos a lo que es su twitter oficial que actualmente tienen 47.300 seguidores y han estado actualizando lo que son eventos dentro del mismo twitter y dentro del mismo juego para empezar vamos a entrar a este post que lo subieron el 5 de abril y vamos a traducirlo ellos nos mencionan acá que experimentemos el mundo de Paradise Ticom de una manera completamente nueva con el Paradise Pass NFT desbloquea el nivel oro en la función Paradise Pass y recolecta token Moani porque si el mes que viene vamos a poder recolectar con diferentes actividades o realizando diferentes actividades su token Moani durante la fase beta como mencionan acá ellos nos mencionan o nos ofrecen a nosotros a todos un free mint que al nosotros darle clic acá a este enlace que obviamente yo se lo voy a dejar en la descripción pero en su twitter principal al darle clic a su enlace nos va a enviar a lo que es esta página donde nosotros vamos a tener que registrarnos con un metamask con la dirección o como siempre les menciono crear lo que es una billetera nueva con el juego de Paradise Ticom conectar esa billetera allí tenemos que seguirlo en lo que es su twitter y tenemos también que seguir a otro a otra cuenta de twitter junto a esto lo que es autorizar el discord de nosotros verdad y estar en el canal de discord de ello colocar lo que es nuestro correo electrónico donde nos va a llegar más información sobre este free mint y de esta forma nos vamos a registrar como pueden ver ya estoy registrado y acá nos ofrece una pequeña información de esto como podemos ver antes que nada nos ofrece una pequeña descripción de lo que es para el Ticom verdad está asociado con lo que es inmutable y con Cdify son dos proyectos bastante importantes que han tenido recorrido durante estos años en lo que es el mundo cripto si y aparte de esto el juego va a estar múltiples formas ya que por ahora lo tenemos en lo que es el navegador web pero sin embargo nos menciona que va a estar disponible también para dispositivos móviles si acá nos explica un poco más de información y nos explica que va a ser este pase este de oro verdad NFT nos menciona que nos va a brindar el acceso al nivel oro en el paradis paz y nuestra alternativa no violenta al pase de batalla y la próxima evolución del modelo play to hide al completar tareas diarias y semanales en el nivel oro o simplemente al tener el NFT los jugadores pueden ganar tokens money junto con otras recompensas atractivas tanto antes como después del lanzamiento entonces este pase va a ser como un pase de batalla por decirlo así en otros juegos que he traído y nos va a dar diferentes tipos de recompensas incluidas lo que es el token money ahora acá nos menciona los detalles de esta colección o de este freeming nos menciona que el suministro está por determinar no han colocado un suministro estándar si el precio por defecto es gratis así que debemos aprovechar de registrarnos obviamente nos va a cobrar seguramente un fee verdad por este lo que es mintiarlo si y la cadena en la que va a estar es la de SK-EBM-EBM si inmutable si y la fecha de acuñación aún está por determinar no la han colocado todavía así que debemos estar pendiente en lo que es su Twitter su Discord si que van a estar subiendo información sobre esto pero antes que nada debemos registrarnos que es freeming de una vez antes que se nos vaya el tren por decirlo así pero aparte de esto nosotros tenemos también un evento dentro del juego ya que ellos mencionan acá si nos vamos acá atrás nos mencionan acá en otros posts posteriores al principal al que ellos tienen acá piñado nos mencionan un evento verdad para obtener lo que es una white list del Paradis Pass NFT como lo vamos a obtener pues este es el mismo post si que este que está acá acá lo he traducido y dice que vota por tu isla favorita y gana una white list para Paradis Pass NFT como vamos a hacerlo ingresar al juego ver la tabla de clasificación de Craft Fest así se llama el evento Craft Fest visite las islas y su favorito consulte para obtener instrucciones estén atentos para más eventos de Craft Fest y oportunidades de week list mañana si así que ellos van a estar lanzando diferentes eventos en el juego para obtener lo que es white list ahora que debemos hacer acá bueno tenemos un video de que al nosotros meternos en lo que es la tabla de clasificaciones vamos a visitar lo que es una isla como pueden ver el video acá visitamos una isla en el ladder board y lo que vamos a hacer es compartir verdad esa isla y de esta forma nosotros estaríamos lo que es participando pero de todas formas estas dos cosas van a estar en la descripción con la información de Medium verdad ya que ellos han hecho una información de Medium sobre esto entonces nos van a estar explicando más a fondo acerca del Passport y de lo que es el Play to Hydra pero vamos a resumir algunas cosas importantes por ejemplo que es exactamente el Paradise Passport NFT es un boleto todo en uno para una nueva y novedad experiencia de juego en Paradise Ticom con el pasaporte en nuestras manos vamos a obtener acceso exclusivo a la experiencia multijugador completa del mismo juego en la fase beta vamos a poder embarcarnos en aventuras conjuntas en el metaverso donde las posibilidades son infinitas vamos a poder invitar a más amigos de todo el mundo a visitar lo que es nuestra isla verdad y crear una propia diversión si vamos a poder visitar un Port Joana que es un centro bullicioso lleno de actividades emocionantes y nuevos amigos esperando por hacer verdad tenemos lo que es desbloquear la función de tareas estacionales como les mencioné anteriormente es como un pase de batalla verdad que nos menciona que nos permite acceder a recompensas adicionales en el juego mensualmente al completar varias tareas algunas de estas tareas requieren acceso a las áreas de Genesys entonces ya quiere hablar de un NFT Case pero ya eso es otra cosa sin embargo estas recompensas incluyen cupones Paradise durante la fase beta y serán diferentes después del lanzamiento completo del juego ¿si? cuando y como se pueden conseguir este NFT Paradise pues como les mencioné registrándonos lo que es el freeming que ellos nos están ofreciendo ¿si? de todas formas nos mencionan también de que de ellos van a estar haciendo hicieron y van a estar haciendo lo que son diferentes actividades tanto en su Discord como menciona acá ¿verdad? obsequios en concurso en lo que es Discord y también en el mismo Twitter así que hay que estar pendiente porque ya ellos hicieron esos tipos de eventos donde personas encontraron cupones o se ganaron cupones y van a seguir haciéndolo para las personas que aún no han podido obtener cupones poder tener esa posibilidad acá nos menciona que para las personas que son nuevas no han conocido el juego están conociéndolo actualmente ¿si? o simplemente no tienen ningún cupón no se preocupen menciono acá pronto ellos van a presentar un nuevo evento como les acabo de mencionar lo que son logros misiones en el juego y otras formas de ganar cupones para darnos a todos una oportunidad justa así que en conclusión el Paradise Passport será un paso adelante épico para el juego entonces nosotros debemos lo más rápido posible registrarnos en el Paradise para esa Free Mint como su nombre lo dice un Mint gratuito ahora vamos con lo que es el Hydro yo hablé un poco sobre él y vamos a poder ganar lo que son tokens Moani este Hydro va a empezar lo que es el mes que viene y estos tokens si bien se obtienen en el juego a partir de mayo permanecerán fuera de la cadena hasta el lanzamiento en junio preparando el escenario para una transición emocionante ser experiencia completa de Paradise Taiko como participar pues todos los métodos de obtención de ingresos están vinculados a la función Paradise Pass ya sea que estés aprovechando el nivel Gold a través de Paradise NFT o participando en el nivel gratuito a través de la campaña de lanzamiento aéreo podrás acumular recompensas de Moani antes del lanzamiento del juego como podemos participar tenemos tres opciones si no logramos obtener un Paradise Pass NFT no importa tenemos la campaña de aéreo gratuita para aquellos que no tienen un NFT Paradise Pass no temáis dice aquí participa en nuestra campaña de lanzamiento aéreo gratuito donde puedes ganar insignias a través de diversas actividades dentro del juego obtener una clasificación alta entre los ganadores de insignias te otorgará recompensas Moani y de otra forma también es compromiso social cuando no participan en actividades en el juego los jugadores pueden contribuir a sus recompensas de aéreo estando activos en las redes sociales la función Paradise Pass incluye una sección específica para puntos sociales lo que hace que el proceso sea fácil y divertido así que podemos estar pendientes de su Twitter participar en eventos dentro del Twitter dentro de su Discord tenemos múltiples formas de poder participar en este aéreo así que esta es la información que les traía hoy así que debemos entrar en lo que es el juego y debemos hacer lo que nos menciona el video para poder participar en esa wild list que ellos nos están ofreciendo a todos como pueden ver este es mi personaje así que yo me acerco a lo que es esta tabla nos vamos a lo que es el ladder board de craftes y nos vamos por ejemplo a los que estén al principio aunque puedan escoger de cualquiera de esto nos vamos a cualquiera los visitamos si esperamos que cargue puede tardar depende del internet de cada persona y acá bueno como pueden ver ya estoy ya en lo que es la isla así como pueden ver entonces lo que hacemos es darle click allí a share verdad nos acercamos a lo que es el cartel verdad con el nombre y el número de lo que es la isla le damos acá en share para publicarlo en lo que es en twitter verdad y hacemos lo que es el post como tal si de esta forma entonces nosotros estaremos participando en lo que es esta wipe list totalmente gratuita si entonces hasta acá voy a dejar el video espero que les haya gustado si fue así suscríbanse al canal activen la campanita si para que estén pendientes de todos esos videos y también dejenme algún comentario de que les parece el juego y este ya participaron en lo que es este evento ya sabían o si tienen algún otro proyecto al que quieren que investigue que indague que se los traiga a todos ustedes pues déjenmelo en los comentarios y yo estaría investigando un poco también apoyenme con lo que es un like si y sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!